CABINA VALIENTE Tengo la de paloma, currucucú No, no, me pones la de la candelosa, por favor ¿La de la candelosa? Ajá Los que bailan y gozan ¿En dónde? En la sosta ¡En la sosta! ¡Pórmela! ¡Eufemia, pórmela! ¡Eufemia! ¡Eufemia, por favor! Es que, es que fíjense, ahora tenemos Ahora déjame decirle, señora Patty Yo sé que usted extraña a Eufemia Yo lo sé Sí, para que me valen Taki Porque, hoy nomás, hoy nomás Para que te pare Taki En la sosa La vida en la sosa es otra cosa No vete Y bueno, ahí tenemos el Charly, mira, rapeando ¡Qué bárbaro, Charly! Bueno, ya, ya, ya Díganle, Eufemia, que si quiere poner música Cuando regresemos de corte, que la ponga Que no hay bronca Díganle que no hay bronca Yo pago la canción ¿A cuánto la rolas tú, Eufemia? Digo, ¿A cuánto la rola? Déjame decirle acá a mi guarro, Chochonete Espérame, güey Espérate, güey Espérate, espérate Espérate Él, él, él viene de Estados Unidos Desde allá lo contratamos Sí Entonces, él tiene ahorita Me decía que Que tiene un Happy Birthday Para su familia Ya en, en, en Estados Unidos Por favor Oh, yeah Dismes You have a bit of this But You have a bit of this My family is out Sí Quiso, quiso decir Quiso decir Que saludos a su mamá Que cumple años Dice que saludos a su A Grecia Que es un tirillo Que trae ahorita Por aquí Ahí la Por la avenida Tamatán Ahí por la calzada Dice que Está sabrosa la muchacha One kiss One kiss Ah, le mandas un beso One kiss Sí De cazuela Que como el que le dio anoche No, ve, ve Espérate Ya del anillito No, pues Ya lo dio ¿Cuántos no hemos dado Ya en todas las Ay ¿Cuántas veces se ha casado abuelo? Como 17 ¿Y por qué no han funcionado o qué? O sea, le han ido antes de tiempo No, sí, sí Sí han funcionado Fíjate Ajá Ahí las tengo a las 17 ¿Qué? De veras ¿Y cuántos hijos tiene? Pues fíjate que ya no me acuerdo No tiene ahí uno guapo Hasta repetidos ya Los nombres, sí, ya no me acuerdo Los hombres no pueden realizar muchas cosas al mismo tiempo y por supuesto hablar Es que a nosotros nos gusta hacerlo despacito Hacerlo despacito Pues yo no, yo lo hago rápido Entonces, sí, yo lo hago rápido porque pues me gusta estar en una constante así intercambio de palabras Es que despacito lo disfrutas más Pero pues si lo das rápido Pues ahora sí que en el corto Luego, luego lo que vas Ah, sí Pues sí, ¿no? O sea, tienes que estar en ese contacto transmitiendo rápido ¿Tiene calor o qué? Sí ¿Por qué? ¿La menopausia? No, por Charlie Ay, yo qué Charly, ¿qué haces? Charly, me transmite mucho calor Que ya sería el sol Ay, las mañanitas Ay, se acordaron de mi cumpleaños Sí, felicíteme Felicíteme Deme un abrazo Deme un abrazo, Charly Ándale Mi felicitación aquí Ándale, Charly, ándale Un abrazo Ay, qué bonitas Oiga, pero ¿qué les parece si nos pasamos con nosotros? De la noche, no te quejamos, Charly Está muy alejada, Doña Keca Doña Keca, así lo baila Don Chilla Milendo El taxi Me lo paró Me lo paró Fíjense, Doña Keca Me lo paró Un balón con otra, sí Yo, 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 yo Yo le paro el taxi Báilele, báilele Sáltele, sáltele Sí, sí Brinquito, brinquito Eh, Doña Keca Ay, se se le Doña Keca Doña Keca Doña Keca A Doña Keca Perdón por este momento Tan incómodo Doña Keca Se la acaba de Lo paró con una mano Lo paró con una mano Yo, yo, yo Yo le paro el taxi Yo, yo, yo Yo le paro el taxi Otra vez Yo, yo, yo Yo le paro el taxi Yo, yo, yo Yo le paro el taxi Y dice otra vez Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró A ver, ven Ven, ven Pásale Pásale Usted 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 Para que vea Usted Siempre carga Sus cuadernos Anda haciendo anotaciones No, es que vengo Por recuerdos ¿Por qué? Por recuerdos Nadie Vamos a darle un recuerdito Jamila, espérate Aquí está Aquí está Ay, le voy a regalar El corazoncito de la caliente Le vamos a regalar El corazoncito de la caliente Un corazón ¿Cómo te sientes con nuestro corazon? Bien emocionado Bien emocionado Se nota, se nota El árbol El corazon de la caliente Sí, pues no Y es el corazon de Yamila Si te fijas que Yamila Tiene un corazon muy grande ¡Muy grande que tiene el corazon Yamila! Es que aquí en la caliente Tenemos el corazon Más grande El corazon Más grande Y una lluvia de corazon ¿Qué quieres? Pues así la hace Mándale lluvia de corazon Por favor Mándale lluvia de corazon Míralo Ahí está Miren ¿Qué les parece? ¿Qué les parece si ustedes Para todos los compañeros de la prepa Les mandan una lluvia de corazon ¿Saben cómo mandaron una lluvia de corazon? No Todos levantamos las manos así Y decimos a las tres Lluvia de corazon Una, dos, tres ¡Lluvia de corazon! Miren más Miren más allá ¡Ay, qué lindo! Ahí está, ahí está Qué lindo Qué bonito Muy bien Y él se lleva nuestro corazon Sí Perfecto Acá tenemos De este lado Estos muchachos Tenemos otros compañeros De aquel lado ¿Sí? Déjenme decirle Que ahora ellos van a mandar Una lluvia de corazon ¿Están con las manos de arriba? Las manos de arriba Moviendo los deditos Y dice ¡Lluvia de corazon! Mira qué lindos Se nota la felicidad Ándale La felicidad ¿Ya viste? Suba la mano Suba la mano muchachos Arriba, arriba, arriba Suba las manos Y esto dice Una, dos, tres ¡Lluvia de corazon! Mira qué lindos Hoy se escuchó eufemia Allá anda No sé por qué me acordaron a Miami Por allá Suba Cecilia ¿No está aquí presente? No ¿De dónde es o qué? Es de hipolástica pero No es eso No, no, no No se ve la diferencia Está grandota la muchacha Oye, bueno, mira Déjame decirte que quiere el programa Cuando uno quiere a alguien así mucho Prácticamente le dedicamos un beso de cazuela ¿Quieren saber cómo es el beso de cazuela muchachos? Sí, dáselo Que se lo dé Fíjate Para todas las chicas Para todas las chicas solteras Porque no queremos broncas Usted es soltera Si a usted le buscamos novio Usted no se apure ¿Sí? Ahí les va Un beso De cazuela ¡Le aventó los mocos! Germán ¡A ver Germán! ¡Germán! ¡Ay, Germán! ¡Póndele las mañanitas a Germán Porque está cumpliendo años! Y agradecemos a los chicos de la prepa número uno ¡Que se escuche el ambiente, hombre! Bien prendidos los chavos Gracias por su visita ¡Cabina valiente!